Para hablar de alimentación funcional, es muy importante hablar de medicina funcional. Entonces, yo siempre hago esta pregunta. ¿Tú qué crees que funcione mejor en tu cuerpo? ¿Que te comas un brownie o que te comas un brócoli? Esto es bien interesante, ¿no? Porque todos conscientemente sabemos que tal vez el brownie no va a tener ningún nutriente, ningún micronutriente, ni macronutriente para nuestro cuerpo, pero puede satisfacernos en algún momento a nivel mental o emocional, ¿sí? Entonces, eso es la medicina funcional y eso es la alimentación funcional. Permitirle a nuestro cuerpo, a las células de nuestro cuerpo, que funcionen adecuadamente, pero sobre todo que funcionen como deben funcionar, ¿sí? Que se les dé los sustratos específicos para que funcione de la manera que debe funcionar. Entonces, entendiendo que la medicina funcional es ir a la raíz de la célula para que funcione de la manera adecuada, pues la alimentación funcional va de la mano con este sentir y es que podamos volver a lo natural, podamos volver a nuestras raíces, podamos volver a lo que realmente nuestro cuerpo necesita para que funcione de una manera adecuada. La alimentación funcional tiene una responsabilidad bien importante en la disminución del dolor crónico precisamente por el mecanismo de acción de la inflamación. Si bien la inflamación lo que hace es generar diferentes células autoinmunes o inmunes y generar una proliferación de muchas células que no son tan beneficiosas porque ya llega un momento que nuestro sistema dice, bueno, estoy protegiendo el cuerpo, pero ya me sobrepasa porque sigo teniendo exposición a esas cosas, ¿sí? Entonces, si yo sigo alimentándome mal, si yo sigo generando toxicidad, no solamente de los pensamientos, sino de los diferentes disruptores endocrinos como por ejemplo pesticidas, el consumo de agua en botellas que están generando calor y generan diferentes partículas de los diferentes cosméticos, todo esto hace que nuestro sistema pues se inflame mucho más y por ende pues la alimentación. Entonces, si yo humedecido a consumir diferentes alimentos que sean antiinflamatorios que disminuyan esa generación o proliferación celular de inflamación, por ende pues me va a disminuir el dolor porque ya hemos hablado que el dolor tiene unos componentes altamente inflamatorios por cambios celulares, citoquinas, interleuquinas y diferentes neurotransmisores que pueden generar más inflamación cuando hay más dolor. Entonces, uno de los beneficios de consumir alimentos que nos proporcionen la naturaleza, que sea que venga de lo natural, que podamos empezar a elegir nuevamente lo natural, va a ayudar a desinflamar el cuerpo. Si desinflama el cuerpo, por ende hay disminución en dolor, hay disminución a nivel de inflamación, por ejemplo, gastrointestinal, nuestro sistema gastrointestinal va a funcionar de una manera diferente y eso va a ayudar a secretar diferentes neurotransmisores que van a ayudar a generarnos, a modular no solamente el dolor en el lugar específico, sino también cambios en el estado de ánimo, como lo hablamos en neurotransmisores como la serotonina. Adicionalmente, encontramos, vamos a ver alimentos que son altamente analgésicos. Yo sé que hemos escuchado, por ejemplo, el jengibre, la cúrcuma, la bromelina que viene de la piña, todos estos alimentos ya proporcionan, por ende, analgésicos naturales. Ahora, si nos vamos a ver la parte específicamente alimentaria, tenemos también que desintoxicar nuestro cuerpo. Para recibir una visita en un lugar, tenemos que limpiar, lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Para recibir alimentos de buena calidad, debemos hacer una limpieza en nuestro cuerpo y allí es donde hablamos de los detox, de la desintoxicación que también se puede hacer con alimentos y hablamos de la remoción, de remover bacterias que nuestro cuerpo no necesita, precisamente para que todo lo nuevo que llegue, los alimentos que lleguen, puedan llegar a impactar allí a nivel celular, a nivel de la mitocondria, hacer cambios estructurales. Entonces, sí debemos volver a lo natural con los alimentos para disminuir la intensidad del dolor. ¿Qué es volver a lo natural? Volver a las frutas, a lo que contenga omega, independiente de la elección de alimentación vegana, vegetariana o carnívora que se tenga, es bien importante consumir la vitamina B2 específica, los omegas que vienen realmente de la alimentación que encontramos desde lo natural. Es así que los tipos de dolor que se pueden disminuir, incluso remediar, son todos los mencionados en la clasificación del dolor, como el dolor neuropático, el dolor nocicectivo. ¿Cuáles son estos tipos de dolor? Por ejemplo, la artritis reumatoidea tiene una alta respuesta en la alimentación, porque claramente si no se consumen alimentos que son proinflamatorios, lo que va a hacer nuestro sistema es nivelar este tipo de reclutamiento celular y va a disminuir sustancialmente la inflamación, específicamente a nivel de las articulaciones. Pero realmente, si nos vamos a la medicina basada en la evidencia, podemos tener claridad que cualquier tipo de dolor según la clasificación mejora sustancialmente. Yo siempre le digo a los pacientes, en un 80% la responsabilidad está de la mano de la alimentación funcional, de la alimentación de lo natural. ¿Qué tipo de alimentos? La yurveda no lo menciona, siete colores, siete sabores. Entre más vegetales, más plantas puedas tener en tu plato, está perfecto. No quiere decir que tengas que volverte vegetariano o vegano. Lo que sí quiere decir es que más cosas que vengan de la naturaleza deben estar en tu plato. Adicionado a grasa saludable, adicionado a proteína de muy buena calidad, ojalá pueda ser de consumo orgánico, aunque sabemos que es muy difícil encontrarlo, pero entre más puro, más natural lo podamos encontrar, muchísimo mejor va a ser para nuestro organismo, ya que todos estos alimentos han mutado, pues tiene que ver mucho con las estaciones, digamos hay frutas de temporada, pero ya no están convirtiéndose solo en temporada, se están derivando constantemente y pues para que eso suceda se le tienen que hacer algunos cambios a la fruta, algunos cambios a las verduras, algunos cambios a las plantas, entonces por eso es bien importante que ojalá pudiera ser lo más natural posible, pero realmente cualquier tipo de enfermedad inflamatoria que ya hemos conversado se ve altamente beneficiado con el cambio de la alimentación. Y a eso sumémosle, como habíamos hablado, a los síntomas asociados al dolor crónico, si nuestro estado de ánimo es altamente variable precisamente por el dolor, una alimentación funcional va a hacer también que estas sustancias cambien, cortisol, adrenalina, citoquinas de más, células que están involucradas en este proceso inflamatorio van a cambiar con este tipo de alimentación funcional, entonces realmente va a ser muy beneficioso, no solamente para el componente físico, sino también para el componente emocional y mental que pueda producir el dolor crónico. Bueno, la alimentación funcional tiene unos componentes específicos que son, primero, hacer una limpieza de nuestro cuerpo, todo esto que les voy a decir es bien importante que sea guiado por un médico especialista en medicina funcional porque hay alimentos que pueden ser altamente beneficiosos, pero es bien importante aprender a leer el cuerpo. No a todas las personas les cae bien el brócoli, no a todas las personas les cae bien ciertas plantas, entonces es bien importante poder llegar a identificar a nivel personal qué es lo que requiere según la patología de base o según lo que se quiera tratar. De esta manera, lo primero que hacemos es hacer un barrido de bacterias, de parásitos, luego colocamos ciertas bacterias también en nuestro organismo que son positivas para que todo lo que llegue se pueda recibir de una manera diferente y según específicamente el tipo de dolor y los síntomas asociados de cada persona se elige también diferentes alimentos en diferentes horarios del día. Es así que es bien importante volver al principio de la medicina complementaria o de la medicina funcional que es ir a la puente de una manera individualizada, pero básicamente insisto en que lo tenemos todo a la mano con todos los productos que nos provee la naturaleza.